Hola amigos soy César y como ya vieron en las fotos voy a explicarles un poquito lo que hice con esta hacha de la cual le puse Atahualpa, es una hacha marca Virga, fabricación argentina, yo me tomé el trabajo de sacarle toda la pintura que tenía en la cabeza del hacha para que se notaran las marcas del martillado porque está hecho de acero forjado, le elige el mango para poder aceitarlo porque viene barnizado cosa que a mí no me gusta se seca el cabo y después se comparte, traté o lo que he hecho es ponerle un kit de emergencia o bien del concepto de lo que se llama last shot o último recurso en el cual lo que puse es bastante minimalista, es cuatro fósforos de tormenta para garantizarme fuego porque en cualquier situación de emergencia el fuego es lo más importante que podemos llegar a tener, 35 metros de tanza monofilamento del 0,40 con punto de quiebre de 11 kilos la cual me permite aparte de pescar, yo me muevo mucho en la isla así que si puedo pescar tengo comida asegurada, me permite hacer trampas no para grandes animales pero sí para aves, me permite también como ese cristal o sea no tiene color me permite poder hacer un buen tripwire o sea una alarma de paso para saber si algo o alguien se está acercando a mi refugio si es que lo necesito tal vez algunas personas puedan pensar que poner fósforos de tormenta en un kit de emergencia es obsoleto habiendo algo cosas mejores como puede ser un ferrocerio o un encendedor pero sinceramente como quise mantenerlo minimalista y de bajo costo los fósforos de tormenta son caseros los hice yo y dieron muy buen resultado a mí con un fósforo sólo me sobra y con un fósforo de tormenta más si quiero extender la llama tengo un montón de cámara de bicicleta que he enrollado en el cabo para cumplir diferentes funciones una de ellas es poder usarla como extensor de fuego la otra es antideslizante y aparte poder proteger en esta área de acá el cabo por las dudas de que si uno está cortando le pifie y quiebre el cabo sinceramente si a mí me dan elegir entre un cuchillo y un hacha para una situación de emergencia me quedo toda la vida con un hacha más esta que me tome el trabajo de cambiar el ángulo del filo y dejarlo aproximadamente a 30 grados corta con un cuchillo así que no sería difícil para mí con esto poder procesar un pescado procesar un animal aunque sería difícil que case un animal grande en una situación de emergencia pero puedo hacerlo si lo tengo que hacer otra cosa que le puse aparte de sin consuelos que lo pudieron ver en la foto son unos pequeños mosquetones de pesca por el simple hecho de que en la isla muchas veces las cosas más fáciles para capturar tienen dientes como la piraña la palometa el dientudo son cosas que pueden cortar muy fácilmente la tanza del 040 y tener esos mosquetones no nos va a ser igual que un líder de acero pero nos da una posibilidad más de que no nos corte en la línea aparte de eso le puse unos plomitos por comodidad y en total de tanza del 040 tiene entre 30 y 35 metros así que tengo de sobra para una situación de emergencia la verdad que lo tomé como proyecto de bajo costo incluso la máscara o bozal se la hice con un pedazo de pvc de desagüe que encontré tirado en la calle y los tornillos la verdad los saqué de la basura de mi trabajo está termoformado lo calenté con la pistola de calor pero también lo pueden hacer sobre la hornalla o con una olla de agua hirviendo o con un secador de pelo calza por fricción una vez que calzó no sale la única idea de este bozal es que si lo tengo que usar como martillo o tengo que ir caminando con esto porque es con lo único que me quedé en una situación de emergencia no me lastime con el filo no subestimen lastimarse con un hacha se van a lastimar peor con un hacha que con un cuchillo los que sigan los realities de supervivencia los programas de supervivencia como por ejemplo la serie alone solos ya van 13 temporadas tres personas que se lastiman feos con hacha así que sépanlo cuando estén en una situación de estrés extremo cuidado cuando usen herramientas de corte dentro de poco vamos a estar viajando para la isla pero un poco más al norte con mi prometida nos vamos a ir para el lado del paraná miní así que va a haber oportunidad de hacer uso y abuso de esta hacha y ella tiene un igual así que vamos a estar testeando las y espero que les guste le puse como les dije antes esta hacha tahuelpa me gusta ponerle nombre a las cosas así que nada espero que si les gustó la idea y el concepto se lo hagan lo prueben yo por lo pronto tengo pensado dentro de aproximadamente un año sacar todo este grip que le hice de goma y ver cómo están los elementos que le puse adentro la tanza sé que va a estar bien los ensuelos van a estar bien pero quiero ver cómo van a estar los fósforos de tormenta por el hecho de el agarre y presionar tanto las cabezas de los fósforos sé que van a estar bien pero quiero garantizármelo y aparte para los que nos siguen se los voy a mostrar en vídeo la otra idea de haberle hecho este bozar o máscara al hacha es que pienso llevarla de este lado en el compartimiento hueco que tienen las alis detrás de sus bolsillos laterales yo de este lado llevo mi sierra plegable y de este lado voy a llevar mi hacha bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo y espero que les haya gustado el proyecto